La familia La familia de José Luis y Lucía me ha llegado por mediación de una asociada mía, de una de la asociación, que me comentó su situación, le pedí el número de teléfono, me lo dio y a continuación la llamé para que viniera, para que me dijera su situación. Empecé a ayudarle, en principio ella podía hacerse su comida, porque estaba en un parque donde había barbacoas y allí se hacía su comida y yo se la daba. Luego empecé a luchar por encontrarle un sitio donde cobijarse y bueno, por mediación de otro señor, contactamos con el dueño de esta casa. Música 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 Música